Estaba enamorada de Pedro Infante Que le planto la cachetada La actriz Elsa Irma Aguirre Juárez Nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, Chihuahua, México Es una de las figuras más sobresalientes de la época de oro del cine mexicano Y curiosamente, su madre quien la apoyó Le dio el valor necesario para ingresar al mundo del cine La convertiría en la principal impulsora y promotora de las dotes artísticas de sus cinco hijos A los 14 años, ganó un concurso de belleza organizado por una casa productora llamada Clasa Films Mundiales, que buscaba nuevos talentos. Ella y su hermana Alma Rosa fueron seleccionadas para participar en la cinta El Sexo Fuerte, del año de 1945, que participarían en la filmación de la película El Sexo Fuerte. Al año siguiente, Elsa y Alma Rosa vuelven a participar en la cinta El Pasajero 10.000, de 1946. Después de este proyecto, la madre de las hermanas decidió que se retiraran de la actuación a causa de los chismes y diretes que constantemente figuraban en la prensa amarillista de aquel México, y que involucraban directamente a Elsa y Alma. Papá no quería, se hizo toda escondida. Como manera de hacer recapacitar a Elsa sobre su retiro, el productor Julio Bracho acude a su casa para ofrecerle el protagónico en la cinta Don Simón de Lira, de 1946, al lado del gran cómico Joaquín Pardavé. Va saliendo Julio Bracho, que era el mejor director de aquel entonces. La respuesta desde luego fue positiva y Elsa regresó a los reflectores. A partir de entonces, participó en muchas cintas como Algo flota sobre el agua, Ojos de juventud, Una mujer decente, La estatua de carne y Acapulco, entre muchas otras. A mí me comenzó a gustar interpretar todo eso. La actriz se casó tres veces, la primera con Armando Rodríguez Morado, quien la golpeaba y maltrataba psicológicamente. La segunda fue con el cineasta José Bolaños y la tercera con José Rafael Estrada, un maestro de yoga. Es perdidamente enamorada de él, que no había otra cosa más que Armando Armando. Es por ello que Elsa Aguirre es considerada como uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano. Muchos opinaban que su belleza y sensualidad opacaban incluso a figuras de la talla de María Félix y Silvia Pinal. Todo esto por su gran carrera, su enorme talento y extraordinaria belleza. Elsa es y seguirá siendo una de las más grandes figuras de la actuación en México. A mí, a mí, cucarachitas no me vayas a poner aquí, que es lo que es de que yo las pisoteo. La actriz tiene 91 años de edad y permanece activa en redes sociales, en donde constantemente comparte fotografías de sí misma y de su vida. Así como sobre los recuerdos que tiene de la época en la que trabajó como actriz. Todo, donde yo vaya, comparto experiencias. Pedro Infante siempre fue un hombre que me impactó. Yo en ese tiempo tenía 20 años. Todas las mañanas entraba a verme a la sala de maquillaje. Una vez se puso de acuerdo con la maquillista para que ella saliera y dejara la puerta entreabierta. Él llegó con un osito de peluche. Eran otros tiempos. Y recordé que mi madre me había dicho que mi padre se enamoró de ella porque siempre se dio a respetar. Y cuando la quiso tomar de la cintura, ella le dio una cachetada. Así lo recordó. Pero no solo fue eso. La tomó fuertemente y le robó un beso. Estaba enamorada de Pedro Infante. Que le planto la cachetada. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal. Le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.